Comenzamos a recorrer los estrenos de este jueves. Diez son, vamos a empezar con los primeros cinco. La primera de las películas se llama Viva y es una coproducción de Cuba e Irlanda. Y tiene como protagonista a ese chico, él es Jesús, anda por los 18 años, trabaja como peluquero en un club de drag queens de La Habana, intentando convertirse en un gran artista. Mientras se prostituye para sobrevivir, una historia de la Cuba del presente con una mirada irlandesa. Los relocalizados, retrata la situación actual del barrio Ramón Carrillo, de la ciudad de Buenos Aires, y de quienes fueron relocalizados ahí 25 años atrás, desde el alberge de Guarnes, que originalmente iba a ser un hospital. Hay muy buenas imágenes de cuando se fueron del Guarnes, de la implosión del Guarnes, y de todo lo que pasa hoy, con serios problemas de infraestructura, políticos, realmente difícil la vida en el barrio Ramón Carrillo. Raídos, hablando de vidas difíciles. Ganadora del Premio del Público a la Mejor Película Argentina, muestra la sacrificada vida de los tareferos, los cosechadores de yerba mate en misiones, una vida de pobreza, de abandono de escuelas en todos los chicos, para repetir a demás generaciones de trabajadores de la yerba, y empezar a trabajar de los 12 años. Mariel espera. Diego Gentile y Juana Viale están casados, a puntos de comprar su primer departamento. Ella con chances de progresar como diseñadora de sistemas de iluminación, y acaban de quedar embarazados por primera vez. O sea, la vida les sonríe, pero no habría película así. Así que pierden el embarazo en el tercer mes, y tener que esperar hasta que se desprenda el feto, termina cambiando la vida y la dinámica de la pareja, con Juana Viale, Diego Gentile, Karina K. y Graciela Alfano. Me pareció floja la película. El candidato, Martín, es quien está ahora en pantalla. Él anda por los 40 y pico, mucho dinero de campos ganaderos familiares, y ganas de comenzar una carrera política. Acostumbrado a ser un chico de papá, y con pocas luces, contrata a un grupo de asesores para armar su partido. Y acá se viven los momentos más entretenidos de esta comedia, que termina perdiendo impacto y gracia al llegar a un final inverosímil. Con Anna Katz, Verónica Ginás, que realmente está muy, pero muy bien, Alan Zavag, entretenida comedia uruguayo-argentina. Me parece que están hablando de mi contraseña. Eso vamos a tener que hablarlo un poco más en privado, ¿no? Una pregunta, ¿para qué es que están haciendo esto? Yo, antes que ser cola de león, prefiero ser cabeza de ratón.